¿Cuáles son esos pasos básicos para mover bien como el cuerpo? Sí, bueno, todo está en los pies, digamos que en llevar la sincronía con la música hay un pase que es muy tradicional, que lo utilizamos los coteños, que es el pase del caballito que es el que ven en las pelucas, que es, o sea, tú como que pones un pie, lo sueltas, como si estuvieras galopando, sí, vas a ver que está galopando esta peluca, esta peluca, esta peluca, esta peluca, ¿viste? ¿es sencillo? Creo que a ti todo el mundo te ponía a bailar siempre. Buenas, buenas, este es uno de los años más importantes para la música colombiana, este es el año de José Barros, nuestro prolífico compositor, bueno, iba también en la otra, yo no me veo ni nada, listo, tres, dos, todo para viajar, soy el rey del mundo. Tatita, listo, vamos en tres, dos, dos. Cool por desambre, la nueva canción de verano de la cantante, uno, dos, tres. Mire, una de las cosas más deliciosas que tiene Bogotá es poder conectarse con la naturaleza cuando estamos en un oasis de cada, ¿qué pasó? Yo no sé lo que hiciste para enamorarme, y si esta noche es lo que puedan besarme, no voy de aquí con un tesoro, yo no sé lo que hiciste para enamorarme. Sean todos bienvenidos a Música 360, arrancando este mes, arrancando lo que ya es diciembre. Y para digo, digo, digo. Si me vuelvo a equivocar solo en ese pedacito. Bueno, listo. Tres, dos, dos. Dale. Cool por desambre, es la nueva canción de verano de Temi Lovato. Bombasterio sigue cosechando frutos afuera, adentro, por todo lado. Esta banda no siempre, no, tres, dos, uno. El de Papá Noel, que llegaba a ponerle a pedir vacaciones y dicen, Papá Noel, vacaciones en diciembre. Querido camarógrafo, vacaciones en diciembre. Para empezar, el DJ Calvin Harris estrenó su canción How Deep Is Your Love, y por su parte, Fitbull no se quedó atrás y lanzó su nuevo trabajo discográfico, Dale. Y por su parte, el DJ Calvin Harris se quedó atrás y lanzó su canción y lanzó su canción y lanzó su canción y lanzó su canción.